Bueno, ahora tenemos el invitado que en cualquier momento se conectará. En cualquier momento no, pero todavía no, Pali. Todavía no, ya está conectado. ¿Ya está conectado? Ya está conectado. Entonces, vamos a darle la bienvenida con una música del propio Tres Acordes, un rap muy divertido que justo estaba viendo hace unos días, así que le vamos a dar la bienvenida de esta manera. La tercera edad nos vuelve descartables, una cita impostergable, en un geriátrico agradable, arrugas en las manos todo el día cansado. No soy tan solo un anciano con los pañales mojados. Nadie viene a visitarme, a buscarme, en perpetua decadencia hacia un final miserable. Si todo lo que amé ya dejó de existir, y lo único que queda es sufrir por lo que perdí. Me dan la pastilla, me acomodan la silla, en mi cabeza la calvicie es lo único que brilla. Por dentro enfermedades me empiezan a comer, con suerte tras la muerte podré volver a nacer. Con el paso de los años la hora llegó, mi corazón se detuvo y mis memorias borró. Un camino iluminado me guió en el ataúd, hasta un túnel que al cruzarlo renovó mi juventud. Bueno, vamos a presentar a Dante, Truquini, Taxi Deral, muchas personalidades. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bienvenido a una chica. Yo hubiese puesto algo más arriba, boludo. Bueno, perdón. Arrancamos como se puede. Igual estuvo bueno. Quiero retomar una conversación que venían hablando antes. Yo voy a defender a muerte los musicales. Todos los musicales de Los Simpsons son espectaculares, todos los de South Park son espectaculares. Bueno, es cierto. Pero no en las películas. No es una película, pero por ejemplo en el teatro también podés ver. Eso es cierto, yo lo iba a decir en un momento, el teatro es diferente. El teatro es diferente, para mí también. El teatro, el vivo... Ah, porque está aquí y ahora. Sí, totalmente. Perdón, tengo una pregunta. Lo que sonaba de fondo es Mirta Legrán, es la cortina de Mirta Legrán, ¿no? Sí, sí. Pero obviamente... Una vuelta lo saqué en la guitarra y nada, lo hicimos ahí, le metimos una base. ¿Y la voz quién es? Mía, mía. Ah, bien. Bien, pero está como hiper modificada, tipo, ¿tiene autotune? Sí, no, tiene el pitch subido a un 15%. Ok. Justo hoy veíamos... Para ser la voz de Adriel es un pitch un 15% y después otros 10, bueno, vas... Amo la voz de Adriel. Adriel, amo la voz de Adriel. ¿Qué estás tomando? Porque todos tomando menos nosotros. ¿Nos reciban en la merienda? Eh, no, un cafecito. Ah. ¡Dudoso! Es buena, es buena la de la taza, la voy a empezar a implementar. Sí, porque no se ve nada, no sabés qué está tomando adentro. No, no te lo puedo demostrar. Te creemos, te creemos, te creemos. Pero no sabemos si tiene coñac, al o el whisky. El whisky, escúchame el whisky, le ponía... Al menos que le haces una DN al... Claro. Eso es de señor, eso es de señor. Eso es de señor. Bueno, y contanos un poquito, Aru, que viene la entrevista, a ver qué le querías preguntar. Bueno, nada, muchas cosas. ¿Vos sabés qué, Dante, que tengo muchos amigos, muy fans tuyos, pero casi religiosa, una cuestión religiosa? Sí, sí, sí. Pero aparte te sientan, a mí me han sentado desde hace muchos años, me sientan adelante de la televisión y me dicen, mira esto. Y me miran, y me miran y esperan, nada, una reacción. El video reacción. Sí, 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 y a mí me encanta, pero he sentido mucha presión, ¿viste? Me han puesto un arma en la cabeza. ¿No te vas a reír o no? Sí. Imposible no reírse. A veces no hay intención reírse, a veces... Es lo que decía recién, mirá. A veces no... porque tiene mucho contenido de todo, o sea, tiene... primero que tiene tres acordes, tiene muchas posturas, las dos posturas, blanco y negro, que te expresan, no sé, sobre el feminismo, sobre incluso cosas filosóficas, y también tiene mucho contenido geométrico, físico, de todo un poco, ¿o no? Sí, cualquier cosita que me despierte la curiosidad, trato de explotarlo como pueda. Siempre, digamos, leyendo un poquito y después zaraseando mucho, pero bueno, lo importante es que quede entretenido, más que informar realmente. Has hecho un buen multiverso también. Sí, hay otras series, se llama Las Cronoaventuras de Ducky Max, que también transcurre paralelamente en el espacio. Después hay otros universos paralelos en donde han transcurrido algunos capítulos, pero bueno, no se trata de eso la serie. Aunque sí es muy fantasiosa y puede tener momentos de mucha fantasía, también hay momentos más mundanos o terrenales. La idea es poder jugar con ambas cosas en equilibrio. Y bueno, nada, sí, iba a decir como un móvil de Calder, pero quedaba muy trucho. No sé cómo explicarlo, pero sí, eso. Como tratando de encontrar un equilibrio entre lo que sería la parte mágica, científica, ciencia ficción, social y mundana, que es la mejor en realidad para mí. Sí, la mundana es la que caracteriza un poco la serie, pero a mi impresión es que vos querés mostrar con eso mundano que se puede bajar contenido también, que se puede hablar de cosas importantes, que se puede transmitir contenido a través de dibujitos que hablan de cosas que nos pasan en la cotidianeidad, con la marihuana, con las amistades, con los vínculos. ¿Es así o no? No sé, yo en realidad lo que te digo, si me resulta interesante o entretenido lo exploto, pero no trato por ahí decir, bueno, esto tengo que expresar este punto de vista, o tengo esto, hay que decirlo. Es como que si en el momento me causa risa o me genera alguna inquietud del asunto, bueno, trato de ponerlo en animación, o de ponerlo en un guión. Y con respecto a la animación, ¿qué tal ese recorrido? ¿Cómo descubriste que se podía animar? ¿Cuándo empezaste a animar? No, bueno, yo empecé en el año 2008, en realidad ya en el 2005 estaba boludeando con el Flash, y en el 2008 me empecé a tomar un poquito más en serio y después nada, metiéndole mucho tiempo. Cuanto más tiempo realizás una actividad o cuantas más horas le metés, es obvio que te va a salir mejor, digamos, en mi caso nunca aprendí a dibujar, pero bueno, te vas ayudando, vas encontrando herramientas para caretear un poco eso. Sobre todo, digamos, lo más difícil para mí es hacer Daki Max, que el último capítulo lo subí la semana pasada, y eso sí es muy diferente de hacer tres acordes porque no es. Hay una diferencia muy grande entre animar con la técnica, con el rig, digamos, con el hueso, no sé si por ahí están familiarizados a algo del tecnicismo de animar. No estamos hablando, pero sí, sí. A nosotros nos cuesta un poco. O animar cuadro por cuadro es muy distinto a hacer con herramienta de hueso, poner un rig y poder mover un brazo a dibujar completamente el cuerpo cada vez que querés hacer un movimiento. Cada cuadro por cuadro sería cada dibujo y cada movimiento va avanzando. Claro, que queda siempre mucho mejor y la mayoría de los dibujos animados modernos no lo utiliza porque es un desperdicio de tiempo. Todo mucho tiempo. Y sí, pero queda mucho mejor. O sea, por algo cuando ves una animación de Disney de los 60, te das cuenta que nunca más se va a poder hacer una cosa así. Aunque hablando de Tom y Jerry, era gracioso que siempre el fondo que cuando corrían era el mismo. Siempre el mismo fondo. Pero era lo único. Era lo único. Fueron los movimientos de eso y las expresiones están re bien laburadas. Claro. Increíble, increíble. ¿Y vos trabajás todo solo o no? Sí, sí. Hago guión, voz, animación, eventualmente la música. También, bueno, por ahí las voces me puede colaborar alguien porque uno también tiene limitaciones. O, bueno, yo estoy un poco monotemático con Ducky Max porque justo se hizo el capítulo hace poco. Tony San, que es un productor, un ingeniero de sonido de Córdoba, me dio una mano con la música y eso ayudó mucho a ambientar. O sea, no es que hago todo 100% solo, pero sí, mayormente sí. Vos, pero perdón. No, no, no estoy bien. No te iba a preguntar una cosa. Digo, ¿estudiaste algo con respecto a lo que era animación o te metiste así porque te gustó y se dio? ¿Cómo fue esa situación? No, a mí siempre me gustaron los dibujos animados. De hecho, cuando era chico no miraba otra cosa, no sé, en dibujitos. Me costaba mucho engancharme incluso con una película. Y con el tiempo, con la llegada de la tecnología, por ahí como que no hay muchos motivos para no hacer dibujos si te gustan. Es solamente sentarte y hacerlo y hay un montón de tutoriales. Y en el momento que yo empecé no había tantos tutoriales en YouTube, pero sí muchos foros, bueno, cosas de la época, ¿no? Y ahí vas empezando a descubrir y cada vez le encontrás más la vuelta. Pero nada, es cuanto más laburás, más fácil se te va a hacer el camino. ¿Y mirás dibujitos ahora? Muy pocos. Mayormente cosas viejas. He revisto más de lo que he visto. Independientemente de lo que es la animación, que me imagino que siempre se aprende y que, bueno, más con lo que es la modernidad, ¿siempre contaste historias? ¿Cómo surge esto de cuentacuentos? Porque más que nada, lo importante es el contenido, me parece. Sí, sí, porque la animación es rechota. Había empezado en la escuela ya, siempre. Yo siempre leía mucho, muchos cómics de chicos. Y hasta el día de hoy, ponéle, sí, leo más... Estoy leyendo más cómics, ponéle qué libros últimamente. Y antes que no tenías la animación, ¿cómo contabas estos cuentos? ¿Con un librito? Sí, dibujaba muchos cómics, así, muy, muy... Era una verga, ¿no? Pero bueno, dibujaba igual, así como se podía. Pero siempre con ganas de hacer cosas relacionadas a algo creativo. Contar una historia, hacer algo de humor. Siempre me gustó mucho el humor. ¿Estudiaste guión, me imagino? No, no, no. ¿No? Ah, parece que sí. No, más o menos. Se pueden ver todas las flaquezas si lo investigás a fondo. Bueno, yo no lo veo, pero... Claro, porque no estudiamos guión. No, obvio, no estudiamos guión. Yo, esta pregunta... Digo, los tres amigos de tres acordes, ¿son tres amigos tuyos? No, no, no. ¿Tenés esos personajes en tu vida? No, 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 no. ¿Nada? No, no, es como que cada uno es una mezcla de un montón de gente que conocí. Claro. Yo mismo incluido, pero no es que son alter egos ni nada así. Y es como que, qué sé yo, bueno, el calentón medio hueco, ya lo tenemos todo. Ese lo conocemos todo. Contamos características. Sí, sí. Son tres personalidades múltiples. Con la boca semiabierta. Yo te digo que los ubico a todos en mis amistades, no puedo. Entonces... Me pasa mucho, me lo dicen mucho. Así que, bueno, ahí se nota que está bien hecho, digamos, cuando la gente se siente identificado. Bueno, recién estabas mencionando cuando voy a alguna quermés o alguna proyección o algo y siempre viene alguno que dice, mirá, él es Adriel, yo soy Edu y... Claro. ¿Les cobras algo porque se autodenominan? Sí, lo estoy cobrando cuatro lucros. Pedile más información, así. De una, de una. Che, ¿se han tatuado a tus personajes, a todo esto? ¿Ha pasado eso? Claramente, sí. Sí, mirá, hoy que lo mencionaste ya es la segunda historia destacada de tatuaje que se termina de llenar. Así que, por lo menos que me conste a mí, hay 200 tatuajes. ¿El tatuaje cuánto está? O uno con el de hoy. ¿El tatuaje cuánto está? No, ese es solo para alimentar el ego. ¿Cuál es el personaje más tatuado? Uh, está muy peleado eso. Está entre Jaike y Adriel. ¿Y Adriel? Adriel no tanto, pero Jaike y Adriel sí. Adriel con el zumbo ya medio clásico. A Adriel lo queremos, pero Adriel sí lleva todos los premios. Ahora que no puedo ubicar, pero la carita esta, no sé si se ve ahí. Sí, ahí se ve. Bueno, ahí esa es bastante tatuada. Es como que el loguito, ¿no? A lo lejos ya si lo reconoces o si le ves formas en otro lado, ya está, la pegaste. Claro. Claro, yo te escucho hablar y estoy viendo tres acordes, es tu voz. Vamos, Dios. Es la voz de Jaike, es verdad. Claro. Sobre todo la voz de Jaike. Bueno, la de Jaike es mi voz, pero está picheada un 8% más aguda. ¿Vos sos Jaike? Decí la verdad. No, Jaike no podría estar sentado haciendo dibujitos, tendría que estar afuera. No sé, no sé. Bueno, vamos a ver. Tienes un loso también, sí. Cuando me conozcan en persona veremos. Bueno, me gusta, un día tenés que venir. Tenés que venir, nos gustaría. Así tomamos el café todos juntos. Hoy tuve oculista, vos sabés, yo le lo comenté ahí. Así te deja animar, así te deja, ¿verdad? ¿Te hiciste un fondo de ojo o algo o qué? No, no, no. Pasa que a veces cuando estoy muchas horas en la compu, tengo una vena, esto es re poco interesante, tengo una vena en el ojo izquierdo que se infló un montón, parece que tuviera una pestaña en el ojo. Entonces, yo tengo una gota de mierda. Tus fans sí están preocupados por tus ojos, así que no hay dato menor. No, 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 está bien. Bueno, pondremos a alguien a laburar cuando estos ojos no funcionen. Me parece muy bien. Acá tenés una que puede laburar, mirá. Ya arrancan, ya arrancan. Sí, buenísimo. Ella hace animación, así que te la... Y dibuja muy bien. Por cinco lucas te la prestamos. Dibuja muy bien. Cinco lucas nada más. Hoy me están pasando mucho chivo. Precarización laboral. Sí, terrible. No, bueno, Dante, ¿y qué haces cuando no estás animando? ¿Qué haces cuando no estás escribiendo? Nada. Está bien. Estoy todo el día acá adentro. Ahora, por ejemplo, hace un año que no saco tres acordes porque quería laburar en otro proyecto, así que desde que subí la semana pasada este video, estoy meta guionar los tres primeros capítulos de la siguiente temporada, que es como una deuda que tengo ya con la gente que está esperando. Y nada, después cuando empieza el proceso de animación también es mucho estar adentro y animar. Lo que tiene la animación es eso, son muchas horas de tu vida ahí adentro. Un poco ermitaño. Sí, recontra. Aparte me encanta igual. Te gusta, sos de adentro. Sí, 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 sí. La pandemia divina ahí. A veces somos algo paseo a la perra que está acá rompiendo los huevos porque hoy no salió. Ahora la voy a sacar. Pobrecita. Vení, vení. ¿Y tenés algún proyecto nuevo o algo? A verla. No, no, no. ¿Qué va a querer? Ah, pero sí. La gana de jugar. La estoy sacando de acá. No, no, no. Ahora la séptima temporada de tres acordes y que van a ser diez capítulos y es eso hasta ahora. Y trato de ir un paso a la vez. Igual yo ya sé lo que voy a hacer después. Yo tengo todo planeado hasta que me muera, más o menos. A ver, a ver. ¿Qué va a querer irle? No, no, no. Pero esa agenda ocupadísima. Mal. Sí, sí, no. Es terminar la temporada. Hollywood. Después sacar otro. No, eso no creo nunca. No quisiera tampoco. Estoy tan cómodo acá. Perdón. Me distrae. Andá para atrás. No, no tengo. O sea, es eso. Terminar Ducky Max que le quedan dos o tres episodios dependiendo si el último es de un dos partes. Eso, bueno, se ve a medida que va avanzando la animación. Y, bueno, otras cosas que no me quiero adelantar porque después la gente me quede un poco. Pero dan una primicia. Dan una primicia. Una primicia para buenas muchachas. Bueno, pero no lo van a pasar a ningún lado. No, no, no. Más que acá. Más que acá. Pero mirá que tenemos nuestro público chiquitito. No, está bien, está bien. Pero no necesariamente tenemos que compartir el público. No, claro. No, después de este año, yo ya en lo que va del año tengo una hora de animación hecha entre El Gómito y Ducky Max. Muchísimo. Así que me doy cuenta que ya estoy medio preparado como para tratar de hacer un largometraje de Teresa Correa. Así que vamos a ver si se puede. ¡Uy! 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 Pero después de la séptima temporada se declara 2024-2025. Tranqui. Me mata la cantidad de tiempo para adelante que tiene planeado. Es como me hace daño. Yo no sé si llevo. No, pero está bien. Es que es así. Si no, tenés que operar con algún plan. Si no va muy bien. Además te mantiene vivo, activo. Te mantiene con ganas de... No sabría qué hacer si no. Claro. Ahora, ¿cómo es tu público fuera de Rosario? ¿Y cómo? ¿A qué apuntás también en esto de proyectar? ¿Hacia dónde apuntás? No, la parte de proyectar tiene que ver con una cuestión de, por ahí en su momento, de ver un poco lo que funciona en el público, de qué se ríe, de qué no se ríe, qué te dice la gente. Ahora ya hice lo suficiente como para más o menos saber. Así que, por ahí ya no tengo tanta necesidad de hacer proyecciones. De hecho, este año creo que cuando estén en Teresa Correa no las voy a hacer. Porque, por ejemplo, en Buenos Aires está muy estallada la cosa. Entonces, cuando voy como que al final, viste, por querer estar con todos y hablar con todos, no terminás hablando con nadie porque es un montón de gente. Entonces estás buscando algo más capaz que con un escenario, pasar un micrófono para que la gente haga preguntas o algo así. Pero no estoy teniendo suerte y tampoco me tengo muchas ganas de ir a golpearle la puerta a un teatro que no me las quiera abrir a las puertas. Así que a lo mejor lo que te digo es como que en su momento, cuando empezó la gira, era para hacer una guita porque quería laburar de esto a full. Así que, bueno, había invertido en merchandising, qué sé yo, hacía los espectáculos a la gorra y caminaba re bien. Pero ahora ya como que no tengo esa necesidad y lo que te digo, ya la experiencia de haber conocido tanta gente y todo, más o menos sé lo que funciona y lo que no, por ahora. ¿Hay libro? ¿Hay libro? ¿Hay libro publicado? Eh, había. Ya se agotó. Se agotó. Había, cuando hicimos la, bueno, cuando hice la crack van boom, no me acuerdo si fue en el 2016, 17 o 18. No me acuerdo cuándo fui, pero había uno que se llamaba, no por mucho laburar se enriquece más temprano, el libro está para descargar gratis. Y nada, es un montón de cosas que las lees, yo las leo bien y me da un poco de vergüencita, pero bueno, como todo lo que uno hace cuando ve en retrospectiva le parece medio choto, ¿viste? De una, sí, es verdad. Bueno, tiene que ver. Me pasa programa a programa. Soy aburrido. Programa a programa, voy mirando y diciendo, ¿qué dijimos? Y bueno, es lo que hay. Me pasa también cuando hago transmisión en vivo lo mismo. Claro, sí, que transmisión es lo mismo. La resolución es lo mismo. No, yo no me escucho más. Hay que decidir no autopercibirse. Claro, no, no, no. Total, total, total. Yo termino un capítulo y no lo veo nunca más. No lo veo nunca más. No, ni paro, no, no, no. No, y tus amigos, tengo una pregunta, porque justo hablaba de eso, de la respuesta de los otros. Cuando tus amigos, viste que la gente tiende a decirte algo, viste, ven un capítulo y dicen, che, qué bueno que estuvo, qué más no sé qué. La respuesta que te dan, te molesta, te gusta que tus amigos te hablen sobre lo que haces, tu familia, no sé quién lo ve, no sé. No, no, no le dan mucha bola tampoco, viste, que a la larga, no sé si no te pasa, no les pasa a ustedes. Sí, a nosotros no lo escuchan a nadie. Ustedes no lo mira la familia ni los amigos. Por suerte. Por sobre todo, por sobre todo, creo que los que menos me ven son mis amigos y a los que menos les importa, ¿no? Ya están muy acostumbrados a vos, ¿con qué los vas a sorprender? Claro, claro. Y están desilusionados también. Bueno, pero eso es a propósito, lo merecen. Claro, ve una. Bueno, te mandamos un abrazo y muchas gracias por este tiempo. La próxima esperamos que puedas venir. Sí, más lindo, en persona más linda. Sí, sí, así podemos ver unos dibujitos de acá mientras que estamos... Te esperamos con un vino. Claro. Eso es mentira igual, te dicen que hay vino y después no te lo dan. Sí, no, no, es verdad, es verdad. Un vino de Benny Gourmet. Si quieren, si quieren, si quieren, si quieren, si quieren, si quieren chinar. Me gusta, dale, te lo aceptamos. Me gusta el chinar también. Te lo aceptamos. Somos bastante borrachas y buenas muchachas. Bueno, te agradecemos mucho, no sé si le quieren decir algo más, pero yo porque estamos cerca del horario final y tenemos que hacer una pausita seguro y, no sé, Auru, ¿vos querés cerrar? No, bueno, muchas gracias, muchas gracias por venir, la verdad que de parte de todos mis amigos y yo nos has dado muchas alegrías. Sí, sí. O sea, y cuando vengas podemos invitar a tus amigos, ¿sí? Sí, toda la barra. Toda la barra, claro. Dale, dale, dale. No, es que cuando él viene va a tener gente afuera esperándolo para firmar. No, no sé, ya estuve dos veces en borde y no me espera nadie. Porque no te anunciaron bien. Claro. Es que te pasa como Alindio, o no salí de tu casa pensando que hay gente, pero al final no hay nadie afuera. No, yo no salí de mi casa porque soy un cara de ver. Claro. Bueno, Alindio también. Pero bueno. No, 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 no. Acá voy a defender a Alindio. Sí, no, Alindio es un cara de ver. 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 Aguante, Alindio. 20 años. Aguante su música. Aguante, Alindio, aguante su música. El Indio también aguante. No, no. Ya puede hacer lo que quiera. Se lo ha ganado. Se lo ha ganado. Vos vivís en el pasado. Estás viviendo en el pasado. No, yo vivo en el presente. Este Indio a mí también me gusta. No, ni loco. Este Indio a mí me gusta. En realidad se lo estoy barriendo, no sé ni qué dice el Indio. Claro. Me gusta igual que te haya sumado al barrio. Yo me prendí, viste. Me gusta, me gusta. Bueno, te mandamos un saludo a vos y al Indio no. Así que nada más. Dale, loco. La próxima espero que puedas venir. Así te tenemos en vivo y podemos charlar un poco más. De una, de una, muchachas. Júdense. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Saludos. Chau, chau.